¿Qué es el acto de conciliación? Se tenía que dar por enterado, aunque decía que no había recibido comunicación y es que es verdad, yo he cometido un error, la he mandado a las sedes, a las sedes locales, de los partidos, a él, a Jaén y a los demás aquí. Y lo que lamento, lo que te duele es que estos miembros de un partido, estos disciplinados militantes del Partido Socialista, que son muy valientes cuando están todos juntos, es decir, ¿habéis visto las hienas? Cuando se juntan en la manada de hienas, pues son muy valientes. Luego una sola se va rápidamente con el rabillo entre las patas. Eso es lo que les pasa a estas personas, por llamarlo algo, que son capaces de vilipendiar, de ultrajar, de calumniar, de difamar a alguien. Se juntan en una rueda de prensa, es fácil. Les dices a todos ellos, todos juntos o por separados, como queráis, os reto a un debate, donde queráis, como queráis, con quien queráis, y eso sí, con todos los medios de comunicación y todo el público que pueda caber en el recinto. Eso. No acuden. Sí difaman, sí calumnian, pero no acuden. Por lo tanto, yo, las palabras, dirán luego que es que digo es abrupto, pero es que no, hay cosas que no, comportamientos que no tienen otra palabra. Cobardes, cobardía. Además de la traición. Sobre todo la traición está en orquestar o configurar de deshonestidad algo que hacen sencillamente porque ellos no tienen el coraje necesario para criticar a una administración autonómica que ha dejado abandonado a Linares. Que eso es lo que dice en el expediente, en mi expediente de sanción y para posterior expulsión del PSOE, que por cierto todavía no nos han expulsado, que sepáis que no nos han expulsado. Aunque desde el primer día estén diciendo que nos han expulsado, Ferraz no ha contestado diciendo que nos expulsan. Definitivamente, porque hemos hecho distintos recursos, como comprenderéis. Estamos esperando a ver que nos dicen definitivamente si ya no somos militantes del Partido Socialista. Porque, entre otras cosas, Ferraz se vio forzado a esta situación que provocaron Linares, mandado por Sevilla. Entonces, yo lamento que se lo tomaran así. Y sobre todo desprecio la desfachatez con la que están actuando cuando llega una campaña electoral. Ayer venía Felipe López. Por octava o novena vez, ustedes pueden hacer esa estadística, ese memorándum, porque han recogido las informaciones desde hace muchos años, sobre el ramal ferroviario. Tienen la desfachatez de llamar a los tres o cuatro empresarios que hay en Santana, en el recinto de Santana, ese de 300 y pico mil metros cuadrados, que se está hundiendo. Les dijeron, esto sale más caro que estar allí en los jarales, en los rubiales, o donde sea, en cualquier punto de España. Que por eso es por lo que están allí. No se han ido más gente, no hay más gente. Además de que la inversión, y lógicamente esperando ese ramal ferroviario, por eso quedan ahí algunos, como Castulo Technology, o los propios de los aerogeneradores, AENSA. Que por cierto, tiene una carta de, lo vuelvo a decir, una carta de desahucio mandada por la agencia IDEA. Y ahora que es campaña electoral, van a hablar con los empresarios que hay allí, los que nunca han llegado y los que están a punto de irse. A la vista está. Y tiene esa desfachatez. Y la delegada del gobierno, la señora Cobo, es capaz de llevar allí al disciplente Felipe López. No le da nada a Felipe ya esto. Que yo lo tenía en alta consideración. De la delegada, bueno, está claro a quién se ha vendido. Pero, bueno, eso son decisiones personales, individuales de cada cual, ¿no? Pero a Linares lo han vendido todas estas personas. Todos estos cargos que hemos puesto desde aquí, desde Linares, para que cumplieran una misión. La de su ciudad. Entre otras cosas. Y arroparan y apoyaran a la ciudad. Y ahora, como es campaña, todo el mundo de pronto se interesa en Linares. Hace un rato estará ahora mismo, seguro, debatiéndose, una moción que pone el Partido Popular en Madrid, en el Congreso, en la comisión pertinente. Ahora mismo. Estarán allí todavía, porque empezaba a las diez. Estupendo. Sí, me parece estupendo. Me parece fenomenal que se hable de Linares y que en estas fechas... Y cuando pasan estas fechas, ¿qué ocurre? Se nos olvida que todos los partidos políticos en el 2014, año 2014, en Sevilla, firmaron, votaron unánimemente una proposición no de ley. Cuando decimos PNL a eso, proposición no de ley. Para apoyar iniciativas que compensasen o solucionasen la situación decrépita socioeconómicamente de Linares. Después de que la Junta de Andalucía, dueña y señora de Santana, decidiera cerrarla. Comprometiéndose a algo que nunca cumplió en su cien por cien. Pero es que tenemos que darle más vuelta a esto. Es que tenemos que aguantar esto. Bien, por eso me veo en el juzgado. De otras cosas, porque las personas que para mí son incalificables, son absolutamente despreciables su actitud, su comportamiento, su traición a Linares. Y en lo personal, bueno, tampoco me esperaba menos de lo que considero que son personas vendidas y que no, sin honor. Deshonestas, de verdad. Deshonestas, mafiosas, que hacen una trama, que te preparan una trampa. Y están a tu lado. Y te están sobando el lomo, como se suele decir coloquialmente. Y las has llevado con tu mochila a donde están. Pero claro, quieren seguir ahí. Bien, pues miren ustedes, Linares está antes que todo eso. Yo os presentaré mi candidato mañana. A la autonómica. Mañana os presentaré mi candidato. Y sigo reivindicando todos esos puntos. Ahora que todos los partidos políticos están haciendo de campaña. Pues es que están todo eso, sin tocar, todos esos proyectos, todos esos compromisos. En el momento que se cierra Santana, a Linares se le pone una corta pisa de desarrollo, que es que la gente es difícil que puedan entender. ¿Cómo eso nos bloquea y boicotea totalmente un desarrollo posterior? Pues teníamos una fábrica de automóviles. La única en Andalucía. Y la única que se ha cerrado en toda España. Esa es la apuesta de la Junta de Andalucía por Linares. Esa es la apuesta de Susana Díaz y su anterior por Linares. Lo que está claro es que Susana Díaz después, porque la ungieron, la hicieron presidenta a dedo. De principio fue presidenta a dedo. Esta es la segunda vez. Que, por cierto, quiso salir corriendo muy rápido para irse a Madrid. Y llevaba un rato ahí en Sevilla y además a dedo prácticamente. Bueno, los primeros años en que Pepe Griñán abandona la presidencia y dimite, la deja ella en herencia. Están acostumbrados a esto, por lo visto. Y al final, que a mí me da igual Susana Díaz, el otro, el otro, la otra y la de la moto. Es Linares la que al final sufre todo eso. Y perdemos dos mil puestos de trabajo aquí en Linares. Reclamamos una acción industrial que nunca llega, un futuro, un plan futuro, que al que se comprometen y firman, llega una iniciativa de fondos europeos más o menos potentes y llega este señor, Bocarán, calumnioso, vividor de la política y de sus herencias también, en la diputación provincial y nos roba una itis para Linares, esta zona y esta comarca. Lógicamente, la señora Ferri, que encabeza el listado de agradecimientos, sea o no sea la más válida, hay que pagarle los favores. Presentan ayer aquí las candidaturas. En Linares, precisamente, es curioso. Alguna carencia, alguna falta verán para venir a Linares a presentar la agenda provincial. Porque hasta ahora todo ha sido desprecio a Linares. Y viene la señora Ferri a Linares a decir lo bien que se lo ha hecho la Junta. Sí, pero la única empresa que podría haber venido a Santana está en la Carolina. ¿No? Pregunto. Esas son las últimas noticias, ¿no? La delegada del gobierno no tiene... Estaba aquí donde hemos perdido dos mil puestos de trabajo, era aquí. Donde hay que compensar es aquí. Y donde hay que pelear los de aquí es por los de aquí. O es que la señora Ferri tiene más fuerza que la señora Cobo, bastante más. Con el permiso del señor Reyes, ¿no? Que va y nos roba la ITI para toda la provincia. Y la empresa esta que viene para que es filial o auxiliar o va a trabajarle a Valeo, lo que dicen, pues lo que dicen. ¿Por qué no viene a Linares? ¿Por qué no se ha peleado por que venga a Linares? Esa o cualquier otra. Que se haya ido a Valeo también. O a Marto. ¿Por qué no han peleado por eso? ¿De dónde está Fujitsu? Que venía a quedarse en el CISPIC. Hace... O ya va por tres años, pues mirá, casi, claro. Y otras empresas que tenían interés en el CISPIC. ¿Por qué no dicen la verdad a los linarenses? ¿Por qué no dicen lo que hay? ¿Por qué han frustrado la posibilidad de desarrollo de esta ciudad en materia de ciberseguridad? Con la ilusión que habíamos puesto en ello. Y eso que está... ¿Por qué no han vuelto a decir... Vienen a la vía a reanudar la obra siete u ocho veces. ¿Por qué no hablan del protocolo del convenio que es que se firmó en Madrid, que estaba yo presente, que ponía en Linares creación de un centro de protección de infraestructuras críticas? Con Antonio Ávila. 2011, por esta fecha. Hace ocho o nueve años, no lo sé si... Ocho, creo que... Bueno, sí, 2011. Pues siete y siete, dieciocho. ¿Siete años? Y eso lo sabe muy bien la delegada del gobierno, señora Koko. Como sabe muy bien lo de la empresa japonesa que no viene a Linares, que va a la Carolina. Y traen a la señora Ferri porque es la cabecera de... ¿Quién se ha llevado a esa empresa allí? Señora Ferri, el señor Reyes... ¿Quién ha abandonado a Linares? Y los que viven en Linares y están por Linares en esto, ¿qué siguen? Siendo del PSOE, ¿no? Claro. Es que en cualquier otro lugar ganarían menos, probablemente. Desnóminar. Bien, pues los que no pusimos el PSOE por delante, sino nuestra ciudad, nuestra tierra, nuestro honor, nuestro orgullo. Y nuestra responsabilidad y obligación para el futuro, para nuestros hijos, para nuestros nietos, decidimos que estábamos por Linares. Y la estratagema de ensuciar eso, intoxicar la verdadera voluntad, la verdadera razón por la que nos enfrentamos al PSOE, van y se inventan una trampa, urdida. Por esa vicepresidenta primero de la Diputación Provincial, señora Parra, que urde todo esto, con todos esos títeres y marionetas que hay ahí, que luego no se presentan, incluido lo de la Ejecutiva. Hay otro bocarán que salió en una rueda de prensa acusando a este ayuntamiento. Ahora resulta que como les manda, han dado orden de no recoger las citaciones del juzgado en el partido. Pero vaya a su casa, no te preocupes, esa es la U, que te llegará a tu casa. Otra cosa es porque vives donde yo, sé muy bien donde vives. Y esa sí te va a llegar y no vas a poder eludirla. ¿Qué es lo que estáis haciendo? El señor Campos sabe perfectamente que le llegó también al partido político. A la calle Pedro Puveda, que llegó, que la recibió el hombre que hay allí, Francisco Lorente, que lo sabemos. Y le han dicho, no se ocurra aquí acoger nadie más a una citación del juzgado, para que sean desconocidos, para marearla perdís. Da igual, no vais a marearla. Sabemos dónde vivís. Así es que van a llegar las citaciones de todas las maneras. Podréis retardar esto, pero vosotros vais a pagar, porque esto acaba de empezar, por si no lo sabéis, acaba de empezar. Y los que pretendéis pasar páginas, como he escuchado el otro día, al secretario general, al señor Campos, le decís, no, es que Juan Fernández es pasado, pasamos páginas. Eso es lo que tú quisieras, muchachos. De momento, sigo siendo la alcaldía, a pesar de vuestra traición y moción de censura aquí mismo, en este ayuntamiento, que os ha salido el tiro por la culata, por cierto. Esa estratagema de la señora Parra, que te hizo salir, aflorar de nuevo, porque desapareciste en las primarias y de pronto apareces en las ferias. Cuando a la señora Macarena García la quieren hacer alcaldesa y se habla de que tú ya no vas a ser candidato, entonces de pronto sales y se te cura todo. Bien, estupendo. Por cierto, yo no hablo de nadie ni de sus enfermedades, no lo necesito. Bueno, él es el que ha tenido que hablar, no, el respeto va mucho más allá de lo que, si necesita hacerse la víctima o no tiene otro argumento, es infantil e inmaduro esas argumentaciones. Pero bueno, de todas formas, yo le seguiré informando a este señor de cuál es, porque su enfermedad no creo que sea la que manifiesta, creo que ha figurado. De hecho, su enfermedad es de corazón y precisamente no de etiología cardíaca, no de naturaleza cardíaca, es mal la entraña, es no tener corazón. Como alguno que se ha sentado aquí mucho rato presidiendo este consistorio, siendo el dueño y amo del calabozo, al que por muchos disfraces eclesiásticos que utilice, ¿cómo se llama eso? Es un pecado, ¿no? Eso es, ¿cómo es? Sacrilegio, eso. De forma sacrílega no lo va a salvar nadie de esto. Aunque se arrodille delante de la presidenta de la Junta de Andalucía, implorando, rogando un cargo o algo para seguir viviendo de esto. Porque si no, ¿qué? Esta es la gallardía, esto es para lo que vale, y a mí que me pueden decir, que me he llevado yo dinero de mi partido y Juan Sánchez, que hemos dado la vida por ellos y por todo ese partido durante 40 años. Pero si podemos demostrar que no nos lo hemos llevado, que no lo habéis pagado, porque entre otras cosas era justo y torpes estuvimos de no haberlo cobrado antes, porque vosotros cobrabais bastante más del doble. Por cierto, yo no he visto a ninguno salir con la nómina. Paco Reyes, sal con tu nómina, hombre, como yo. Pilaparra, ¿por qué no sales con tu nómina, como yo? Daniel Campos, sal con tu nómina, como yo. Del Parlamento Andaluz. Lo que yo cobraba, y di cuánto te pagaban por dormir allí, si dormías, si te costaba dormir. ¿Cuándo vas al Parlamento? ¿Cuánto te pagaban? Si puedes vivir una familia con lo que te pagaban para que pudieras hacer noche allí. Si es que hacías noche pagando. ¿Qué fácil es hacer daño? ¿Qué fácil? Señora Berja, ¿cuánto cobra usted con todo ese meritazo que ha tenido ese currículum político? Bueno, en ese caso pueden sacar dos nóminas que quedan en el mismo lugar. Maravilloso. Y a ver, ¿con qué comparamos? Todavía tenéis la desfachatez, pero ¿no veis que los demás no necesitamos decir esas cosas? ¿Por qué provocáis que tengamos que decir la desfachatez, el descaro y el mal corazón para decir y las malas entrañas para decir estas cosas así como si los demás fuésemos tontos? Pero es que no. ¿Pero qué creéis que la gente, ellos creen de verdad inmersos en su confabulación, en su, a ver cómo se justifican a sí mismos y cómo justifican que son títeres y marionetas, que justifican a personas del PSOE? Eso no es el PSOE. Eso no es socialismo. Eso es servilismo, esclavitud y dependencia absoluta de un salario para seguir estando en un cargo. Si es sencillo. ¿Cómo pueden estar de acuerdo con todos estos incumplimientos que tenemos en Linares desde hace tantos años? Que es que ya ni nos acordamos lo del puerto seco. Es que no saben todo esto lo que se ha hecho en Antequera. Y en otros lugares en materia de logística y de nodos de mercancías, de transporte y de todas estas cosas. ¿Y se atreven todavía a venir y meterse ahí? Hombre, porque se metieron en uno de los últimos edificios. Te tenías que haber metido la nave de enfrente, porque yo más abajo, donde estaba Fasú, me hubieran hecho ir a la rueda de prensa. El encuentro con los empresarios. Es que no les da vergüenza cómo está esa Santana. Yo es que no sé cómo vamos a tomar conciencia de estas cosas. Yo es que ya no sé cómo decirlo. Y llegan otras elecciones y uno y otro a decir lo mismo. Me quedó la PNL del 2014, pero es que hace un año justamente, prácticamente, en el 2017 hubo otra PNL, con las mismas palabras, prácticamente la de 2014, diciendo que todos los partidos en el Parlamento andaluz se hacían eco de la situación de Linares y que todos iban a luchar y a pelear por Linares. Se ha cerrado el Parlamento de nuevo, se ha cesado la actividad parlamentaria, nuevas elecciones, que vamos a la tercera. Porque eso ya son ocho años, prácticamente, de ejercicio parlamentario. Ocho años que lleva Santana cerrado, claro. Y ya vemos lo que tenemos. Y van a ver si ponen una vía para que... Joder, ¿cuándo va a llegar la vía? Estamos perdiendo un tiempo precioso. Y si queréis, olvidaros de todo lo que yo haya dicho hasta este momento. Que no es importante. De verdad que no es importante para mí lo que yo he dicho hasta ahora, sino que tengo que defender mis hijos preciables. Que no son capaces de dar al vecino la cara ni a las situaciones y que necesitan, además, amenazar por detrás de mí. Y esto sí es una... una advertencia que le hago. A todas esas personas de mi entorno y de la cercanía a las que amenazáis. A las que les decís determinadas frases, determinadas palabras. Es que necesitáis eso. Que el PSOE se ha convertido en unos mafiosos. Soy... Habéis adoptado la nacionalidad siciliana o la... Habéis empadronado en Sicilia alguno. ¿Qué os pasa? Tenéis que amenazar a todo el mundo. Oye, que te damos las subvenciones. Oye, que estás... Tú que estás cerca. Oye, que tú trabajas. Que al final vamos a gobernar nosotros. Tú estás en el ayuntamiento a ver qué vas a hacer. A ver... No le vayas a hacer caso al Fernández ese. Ese no sé qué. Injurias. Calumniando. Aquí mismo. A medios de comunicación le han dicho informaciones absolutamente falsas. Intoxicando la relación. Eso es lo que tenéis que hacer. Luis Moya va a ir al infierno por muchas comuniones que te trajes y los demás, ¿no? Y el campo sobre todo, ¿no? Pero por razón luego las conciencias le juegan malas pasadas. Normal. Pero vuelvo a decir, olvidando todo eso, Linares está perdiendo un tiempo clave. Un tiempo absolutamente indispensable en el que tenemos que poner en marcha, desarrollar todos esos gérmenes que hemos sembrado y que estamos intentando que se desarrolla que se desarrolle en este sentido bacteriológicamente, positivamente, para generar ese ecosistema que venimos creando de apoyo a las iniciativas, al emprendimiento, desde donde podemos, desde el plano local, desde la unión de los agentes socioeconómicos. no estamos aprovechando esa transición energética, no estamos aprovechando esta situación de ahora mismo que está propicia para, dado nuestro currículo en materia de metalmecánica, de automoción, esa universidad que tenemos ahí, que es donde queremos incubar y donde queremos atraer talentos y desarrollar todos nuestros conocimientos para enfrentarnos al futuro. Es que no hay otra manera. ¿Por qué no se está pensando en crear aquí un centro tecnológico para la movilidad sostenible? Fijaros que no digo ya ni siquiera la eléctrica. Lo eléctrico, aunque haya algo, bien lo ha dicho, esas barbaridades para el 2040 que creo que se han pasado bastantes pueblos. Es que dentro de un año pueda haber otras energías y pueda haber otros planteamientos tecnológicos que cambien todo eso. ¿Quién puede vaticinar esto así? Pero nosotros sí sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer en Linares y es aprovechar eso. Y flaco favor nos hace tener unos recursos industriales, unos espacios industriales que no se aprovechan pues porque el egoísmo institucional de la Junta de Andalucía y el abandono de esta ciudad. Que van a aprovechar las campañas para decir que lo que han hecho no pueden venderlo porque no han hecho nada. lo que van a hacer si lo venden tendrán que ponerle un plazo y a partir de ahí actuar como inquisición desde Linares precisamente para salvaguardar esto. Que esto ya no es cuestión de un alcalde que se empecine, que con vehemencia defienda defienda su pueblo. Pues que yo me iré, me voy ahí de hecho. Y si me voy o me quede o permanezca o lo que sea desde donde esté voy a defender mi pueblo porque esto es lo que necesitamos pero lo que quiero es que se haga una se establezca una complicidad de todo el mundo que es nuestro pueblo que olvidaros de las siglas los que seáis del PP los que seáis de Izquierda Unida los que seáis de Podemos y seáis de no sé qué olvidaros de vuestras configuraciones políticas que al final es todo mentira y hipocresía y cinismo y lo que tenemos que unirnos para ciertas cosas y luego es que cada cual vota a quien le dé la gana pero vamos a poner por delante lo que debemos ese es mi mensaje que ratificaré cuanto presente mi candidato y ya lo diré ¿vale? de mi partido pero estamos locos que he gestionado aquí en este despacho en este en otro y en otro incluso en la diputación más de mil millones de euros en 28 años de política efectiva y ni un céntimo me puede decir nadie ni Dios ni humano ni terráqueo ni marciano sobre un céntimo que haya dudas sobre mi actitud mi actividad o mi honestidad y me la van a recriminar a mi partido esto acaba de empezar creedme esto no lo vais a quitar con un plumazo aunque estéis acostumbrados a que vuestra actitud en manada y el peso ese salga se suele salir con la suya pero habéis tocado pues con un vamos a decir un animal herido o animales heridos en este caso mi amigo Sánchez y y sois furtivos y como sois furtivos y estáis matando especies que debería y haber conservado porque están o estamos en peligro de extinción ya venís los que la política es un modo de vida para ustedes y ya no os corre nada por la sangre ni por otras ideologías ni por los esfuerzos que hicieron los que murieron incluso por esto pues por eso no le dais valor pero que sepáis que como animales heridos nos defenderemos porque no estamos heridos físicamente solamente en el honor por lo demás estamos absolutamente íntegros y no vais a poder pasar página os estamos esperando creednos